Entonces, les había pedido por favor que tuvieran a la mano una hoja cuadriculada. Estamos acostumbrados a hacer gráficas en el plano. Nosotros estamos ubicados en un plano cartesiano con dos dimensiones. Una dimensión en X y una dimensión en Y. Que al intersectarse forman lo que es todas las coordenadas que conforman el plano cartesiano. Bien, vamos a pasar ahora a graficar en tres dimensiones. Y vamos a empezar a ubicarnos en el espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Y para ello nos vamos a apoyar de nuestra cuadrícula. Pero, para poder hacer estas gráficas necesitamos construir nuestros ejes coordenados. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestros ejes coordenados? Primero, lo que vamos a hacer es trazar nuestro eje vertical. Este eje vertical va a representar una de nuestras tres variables que vamos a tener en juego al momento de hacer una gráfica en el espacio. Este eje vertical va a representar el eje Z. Este eje Z es nuevo para nosotros. No hemos trabajado con el eje Z anteriormente. ¿Ok? Luego, vamos a trazar otro horizontal. Y este segundo eje horizontal va a representar mi eje Y. Entonces, el eje vertical va a representar el eje Z. El eje horizontal va a representar el eje Y. Y el eje X, ¿ahora cómo lo vamos a representar? El eje X lo vamos a representar en forma diagonal. De manera que al trazarlo en forma diagonal nos dé una perspectiva del espacio tridimensional, pero de manera inclinada. ¿Sí? La inclinación de la figura geométrica va a depender de qué tanto ustedes peguen el eje X al eje Y. Por ejemplo, yo les recomiendo no dejarlo completamente a la mitad, sino hacerle una ligera inclinación más pegada hacia el eje Y. Porque, por ejemplo, a mí me gusta trazarlo como por aquí, pasando por aquí. Tienen que cuidar mucho, chicos. Que pasen la intersección de los otros dos. Entonces, observen muy bien. Aquí en este puntito, en donde se intersectan los tres ejes coordenados, este puntito de aquí, es el origen. El nuevo origen. Y aquí le voy a poner la flechita, que va a indicar el eje X. Ahora, cuando estábamos en el plano cartesiano, nosotros teníamos cuatro cuadrantes. ¿Se acuerdan de eso? Los cuadrantes, por lo general, se denotan con números romanos. Por ejemplo, si estoy en el plano cartesiano, este para nosotros era el eje X. Este para nosotros era el eje Y. Y mis cuadrantes eran el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Ahora, ¿cómo vamos a llamar nosotros y en cuántas partes se divide nuestro espacio tridimensional? Es decir, estos dos ejes dividían en cuatro partes el plano cartesiano. Estos tres ejes, ¿en cuántas partes creen ustedes que dividen todo el espacio tridimensional? Ocho partes diferentes. No sé si para todos es claro esto, pero ¿cómo se pueden identificar las partes? Por la composición de los ejes. Es decir, no se los había mencionado, pero por ejemplo, cuando nosotros trazamos, no necesariamente, pero en el caso de las gráficas que vamos a estar haciendo, yo les sugiero, chicos, poner siempre al frente la parte positiva del eje X y hacia atrás la parte negativa. ¿Sí estamos? Hacia arriba la parte positiva del eje Z y hacia abajo la parte negativa. Y respecto al eje Y, hacia la derecha poner la parte positiva. Y hacia la izquierda poner la parte negativa. ¿Sí estamos? Esta es la mejor forma de poder ubicar el plano, el espacio tridimensional. ¿Sí? Esto nos va a permitir poder ubicarnos mejor. Y al momento de trazar nuestras gráficas, saber qué es lo que estamos trazando y poder ubicarnos mejor. ¿Ok? Entonces, aquí van todos los números positivos hasta el infinito. Negativos hasta el menos infinito. Lo mismo para la derecha y la izquierda. Hacia arriba y hacia abajo. Ahora, como decía su compañero Raúl, vamos a dividir el espacio tridimensional en ocho partes. Estas partes se conocen como octantes. Aquí eran cuatro cuadrantes. Aquí van a ser ocho octantes. ¿Sí? Mi primer octante. Vamos a ver cómo lo vamos a denotar. O más o menos dónde se ubica. Para poder ubicarnos en los octantes, va a ser importante la combinación de signos que nosotros hagamos. Así que lo voy a ir apuntando aquí de un ladito. ¿Ok? Muy bien, chicos. El primer octante es el que nosotros vamos a observar completamente de frente. Aquí los voy a ir enlistando. Los voy a enumerar. Voy a ponerle aquí. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. Número siete. Número ocho. Y vamos a ir poniendo la relación que tiene respecto de cada uno de sus componentes y sus ejes. Así que voy a poner en la parte superior. X, Y y Z. ¿Estamos? Entonces, el primer octante, chicos. El primer octante es el que se forma en la parte positiva de los tres ejes. Es decir, positivo en X, positivo en Y y positivo en Z. Es lo que, digamos, observamos completamente de frente. ¿Sí? Entonces, positivo en X, positivo en Y y positivo en Z es nuestro primer octante. Nuestro segundo octante lo vamos a obtener si nosotros nos movemos en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Es decir, si nos movemos hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, les pregunto, chicos. Si mi segundo octante lo voy a tener. Primero hay que observar algo. Los primeros cuatro octantes van a estar en la parte positiva del eje Z. Entonces, va a ser este que observamos al frente. Este que está por acá atrasito. Luego, el otro que se encuentra por aquí. Y finalmente, este de acá. Entonces, este que se encuentra de este lado, chicos. ¿Cuál es la combinación de signos del eje X, eje Y y eje Z? Muy bien. Menos, más, más. Es decir, negativo en X, positivo en Y y positivo en Z. Es este octante que está aquí. Nuestro siguiente octante, que es la parte de acá atrás. ¿Qué signos tiene? Negativo, negativo, positivo, ¿no? Negativo en X, negativo en Y, positivo en Z. Y finalmente, nuestro cuarto octante, que es este que está aquí en un costadito. ¿Qué combinación de signos va a tener? Muy bien. Positivo en X, negativo en Y y positivo en Z. Fíjense que una de las características de los primeros cuatro octantes, lo que les estaba comentando, es que justamente el eje Z es completamente positivo. Siempre. Entonces, eso es lo que va a caracterizar a nuestros cuatro primeros octantes. Son los que se encuentran, digamos, en la parte superior del plano X. Esto que nosotros estamos observando aquí, este cruce de estos dos ejes, es lo que nosotros observaríamos originalmente aquí en el plano cartesiano. Si estamos. Estos dos ejes son los que nosotros estamos observando aquí. Solo que ahora le estamos agregando un ejemplo así. Bueno. Entonces. Vamos a pasar a los siguientes cuatro octantes. Ahora son los que se encuentran en la parte de abajo. El sexto octante es el que se encuentra debajo del primer octante. Entonces, ¿cuál sería la combinación de signos chicos en este caso? Es este de acá bajito. Positivo, positivo o negativo. Muy bien. Luego. El siguiente es el que está aquí atrasito. Seguimos en el sentido opuesto a las manecinas del reloj. Negativo, positivo o negativo. Muy bien. Excelente. Siguiente octante. El número siete es el que se encuentra acá atrasito. Ahí todos son negativos, ¿verdad? Y el último octante, el cuarto octante, el perdón, el último octante que es el octavo octante. Sería positivo en X, sería positivo en X, pero negativo en los otros dos, ¿no? Negativo y negativo. Muy bien chicos. Observen nuevamente que la otra característica para el eje Z es que estos son siempre negativos, ¿no? Ahí estamos ubicados en los ocho octantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nuestros ocho octantes. Esto es súper importante que nosotros nos ubiquemos porque cuando empecemos a trazar figuras geométricas, va a ser importante que nosotros encontremos, primero que nada, intersecciones con los ejes. Además de las intersecciones con los ejes, debemos poder encontrar, por ejemplo, en qué parte la vamos a poder graficar, es decir, si va a estar en la parte positiva del eje Z, en la parte negativa del eje Z, si, desde dónde hasta, desde qué valor a qué valor de cada uno de las variables vamos a graficar, etc. Bien chicos. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a ir ubicando algunos puntos para ver si queda claro cómo es la gráfica de estos puntos en el espacio tradicional. Cuando estamos trabajando con tres dimensiones, vamos a tener que ingresar coordenadas parecidas a las que nosotros hacíamos. Vamos a ver cómo funciona esto. Les voy a pedir que juntos grafiquemos las coordenadas 3, 2, 1. Recuerden que al igual que cuando estábamos en el plano, cada una de ellas representa una variable, una letra, X, Y, Z. Este orden no cambia chicos. La primera entrada siempre corresponde al eje X, la segunda entrada siempre corresponde al eje Y y la tercera entrada siempre va a corresponder al eje Z. Entonces, si yo les doy el punto 3, 2, 1. Lo primero que tengo que hacer chicos es ubicar tres unidades en el eje X, luego ubicar dos unidades en el eje Y y luego ubicar una unidad en el eje Z. Aquí mucho cuidado porque pueden venir ciertos problemas y ciertas confusiones. Así que, antes de empezar a trazar, yo les voy a recomendar chicos, elijan una escala en su espacio tridimensional. ¿A qué me refiero con esto de la escala? Hacer unas marcas sobre los ejes para que ustedes puedan ubicarse fácilmente. Ahora, no les recomiendo hacer esto. Tan, 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 tan. Esto chicos, no lo hagan. Cuando ustedes hacen sus marcas así, completamente perpendiculares a los ejes, pierden la perspectiva que tienen de la inclinación en el espacio tridimensional. ¿Qué debemos hacer entonces? El eje Y, que es el que digamos, estamos viendo completamente, perdón, el eje Z, que es el eje que estamos viendo completamente de frente, le podemos trazar sus marcas de forma perpendicular. Por ejemplo, vamos a marcar de un cuadrito en un cuadrito. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, hacia abajo, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. Aquí sí es válido chicos, el eje vertical sí es válido que nosotros lo marquemos perpendicularmente. ¿En dónde no debemos trazar perpendicularmente a los ejes? En el eje X y en el eje Z. ¿Por qué? Porque tienen una perspectiva inclinada. ¿Cómo podemos hacer, profe, entonces, para trazar? Fíjense lo que voy a hacer. Hay que tratar de hacerlo lo más paralelo posible chicos. Ahí estamos más o menos. Tres, cuatro. ¿Esto con qué finalidad chicos? Con la finalidad de que cuando nosotros hagamos nuestros trazos, nos podamos ubicar muchísimo más fácil en el espacio tridimensional. Si ustedes no trazan o no hacen sus líneas de forma paralela, van a empezar a tener problemas de ubicación. Sí, sobre más que de ubicación, de perspectiva chicos. Su perspectiva, la van a tener que investigar. Se dan cuenta, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero se dan cuenta que gracias a estas líneas que yo tracé, ahora pareciera que esto está acostado. O sea, pareciera que este, aquí hay un plano que está completamente acostado. ¿Si se fijan? Que no es lo mismo que yo les hubiese hecho así verticales, a que yo las haga horizontales. Pero además de que las hago, inclinadas, perdón. Las hago paralelas a este eje. En ese sentido, se mantiene la perspectiva inclinada. Entonces, esta parte a veces cuesta trabajo. Lo ver, si les voy a pedir que aquí lo practiquen. Y vamos a hacer nuestras marcas para nuestro último eje. Las marcas para el último eje, como tienen que ser paralelas al eje Y, pues esas iban a ser completamente horizontales. Entonces, ahora, van a ser completamente horizontales, solo que tenemos que cuidar la distancia a la que les vamos a colocar, para que mantengamos la unidad. No vayan a hacer eso de ponerle cada cuadrito, porque en cada cuadrito no se va a tener la misma distancia. Vamos a hacer una aproximación, chicos. Por ejemplo, aquí. Aquí. O sea, cuando tú traces una línea diagonal, yo te recomiendo que más o lo vayas midiendo, o lo vayas estimando. Así como yo lo estoy diciendo. ¿Ya viste? Más o menos poniéndolas a la misma distancia. De forma horizontal. Ahí está otra. Ahí hay otra. Listo, chicos. Más o menos. ¿Sí se alcanza a apreciar ahora? Estas líneas que yo coloqué en el eje X y en el eje Y, ahora me dan la perspectiva de que en esta parte hay una superficie, hay un plano, chicos. ¿Sí? Esto que nosotros vamos a tener horizontalmente, que se forma con el eje X y el eje Y, es lo que nosotros conocemos como el plano XY. ¿Sí estamos? Esto es nuestro plano XY. Bueno, entonces, ahora sí. El punto 3, 2, 1. Vamos a ubicarlo en el espacio tridimensional, chicos. ¿Cuál es la estrategia? No vayan a hacer lo siguiente, chicos. Ahí les voy a mostrar lo que no tienen que hacer. Presten mucha atención. No vayan a agarrar y decir, ah, ok. Voy a trazar el punto 3, 2, 1. Es 3 aquí. 1, 2, 3. 2 aquí. 1, 2 aquí. Y 1 aquí. Listo. Entonces, si ya me moví 3 acá, ya me moví 2 acá y me moví 1 aquí. ¿En dónde lo voy a colocar al final? Nos vamos a marear si hacemos esto. 3, 2, 1. No es ese el movimiento que ustedes tienen que hacer. ¿Sí estamos, chicos? El movimiento que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ubican su primera coordenada. 1, 2, 3. Ok. Ya me encuentro en esta posición. Perfecto. Ahora voy a marcar o voy a avanzar dos unidades hacia la derecha, positivas en Y. Entonces, yo les recomiendo, chicos, hagan lo siguiente. Tracen una línea paralela, si quieren punteada, por aquí, ¿sí? Luego se mueven dos unidades en el eje Y y trazan una línea paralela a las dos unidades. Y paralela al eje X a las dos unidades. Y ahora, chicos, en esta intersección que nosotros encontramos aquí, en esta intersección, vamos a levantar una altura de una unidad. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo voy a levantar esa altura de una unidad? Pues traza una línea vertical que sea paralela al eje Z. ¿Sí? Y aquí, en esta línea vertical paralela al eje Z, vas a marcar una unidad. Es decir, solamente una línea, un espacio. Más o menos como por aquí. Y listo, chicos. Aquí donde llegó esta marquita, ahí se encuentra mi punto A. Es el punto 3,2,1. Así es como se ubican los puntos en el espacio tridimensional. 3 en X, 2 en Y y 1 en Z de altura. Primero ubico los del eje X, trazo una línea paralela al eje Y. Luego me muevo 2 en el eje Y, trazo una línea paralela al eje X. Donde se cortan estas dos líneas, ahí donde se cortaron, chicos. Vamos a trazar nosotros. Vamos a levantar una línea vertical paralela al eje Z. Y voy a marcar. De acuerdo con la escala que yo ya establecí aquí. Voy a marcar el espacio. ¿Cuál hubiese sido el error, chicos? El error hubiese sido 3 en X, 2 en Y y llegar hasta aquí, miren. Llegar hasta aquí porque aquí está el 1 en Z, ¿no? Porque la perspectiva está inclinada. Si la perspectiva está inclinada, obviamente la altura ya no va a ser la misma. ¿Así estamos? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes lo llegan hasta acá, este no sería el 1 de altura. Sería el 3 de altura. Entonces hasta aquí va a llegar nuestra altura en Z. Ahora vamos a hacer el siguiente punto. El punto B va a ser menos 2, 3, menos 1. Entonces les repito nuevamente. X, Y, Z. Vamos a ubicar menos 2 unidades en el eje X. Aquí está, menos 1, menos 2. A la altura de menos 2 voy a trazar una línea paralela al eje Y. La voy a trazar hacia la parte positiva porque resulta ser que la segunda coordenada, la coordenada en Y es positiva. Entonces por aquí trazo una línea paralela. Ustedes si tienen regla, háganlo mejor. Ahí está. Aquí la voy a trazar. Ahora, ya tengo a la altura de menos 2 en X. Vamos a marcar aquí, menos 2. Ahora chicos, a la altura de 3 en Y. Entonces voy a tomar nuevamente mi reglita. Me voy a ir a 1, 2, 3. Y voy a trazar una línea paralela por aquí al eje X. Muy bien, ahí lo tienen chicos. ¿Dónde se están intersectando estas dos líneas rectas? Aquí. Bueno, pues en este punto donde se intersectaron, voy a levantar una línea vertical. Pero, en este caso, como la coordenada en Z es menos 1, ya no la voy a poner hacia arriba, sino que la voy a trazar hacia abajo. Hacia abajo. Y ahora voy a marcar una unidad. Una unidad, casualmente, pues aquí ya vieron que va a llegar aquí donde pareciera. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nos podemos ir con la cinta. O sea, pareciera que el punto va a quedar sobre el eje Y, pero realmente no. O sea, el punto está por detrás, si lo queremos ver así, en la perspectiva. Este puntito está por detrás del eje Y. Nada más que para fines prácticos lo voy a poner aquí. Pareciera que queda encima, pero no chicos. Este es mi punto B. ¿Ok? Esto de la perspectiva nos va a ayudar a poder ubicarnos muy bien. Estos ejercicios que están haciendo, trazar puntos en el plano, perdón, trazar puntos en el espacio tridimensional, es un buen ejercicio para empezar a ubicarnos en el espacio. Entonces, ubicación espacial, chicos, es algo que cuesta mucho trabajo en un principio. No todos tienen tal vez las habilidades para poder ubicarse en el espacio, pero con la práctica esto se puede ir mejorando. ¿Sí queda claro, chicos, esto que estamos haciendo más o menos? Muy bien. Vamos a hacer entonces rápidamente, ahí les voy a pedir a ustedes que lo practiquen y les voy a dar unos minutos para que lo tracen. Vamos a hacer tres puntitos más, dos puntitos más. El C va a ser el punto menos tres, menos uno, menos dos. Y el punto D va a ser el punto dos coma menos dos coma dos. Estos dos puntos de acá, chicos, el tres coma menos uno coma menos dos y el punto dos coma menos dos coma dos, les voy a pedir que los ubiquen ustedes en su espacio tridimensional. Ya nos ubicamos en el espacio tridimensional. Es lo primero que teníamos que aprender, ubicarnos en el espacio tridimensional. Ahora vamos a iniciar a graficar planos, chicos. Pero vamos a iniciar a graficar planos desde pistas por optantes. Es decir, no voy a graficar un plano completo. Aunque podríamos graficar una región un poco más amplia que un optante, lo más fácil para poder graficar planos en el espacio tridimensional es hacerlo mediante optantes. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora, hablando respecto de los planos, chicos, me gustaría que ustedes me dijeran ¿Cómo es la ecuación de un plano? ¿O alguien que me diga una ecuación de un plano, por ejemplo? Cualquiera. ¿Cuáles serán las características de la ecuación de un plano, chicos? Debe de tener tres términos, ¿no? X, Y, Z. Aunque, les voy a decir, aunque no siempre va a tener los tres términos. Y no por eso va a dejar de ser un plano. ¿Ok? Vamos a ver que existen planos paralelos a algún eje, planos perpendiculares a algún eje, o planos que nunca cortan a un eje. ¿Sí estamos? Esto va a ser muy importante que nosotros lo vayamos entendiendo y ubicando. Entonces, en general, ¿qué forma va a tener la ecuación de un plano, chicos? Un plano va a tener siempre la forma AX más BY más CZ más D igual a cero. ¿Sí estamos? Esto, chicos, es la ecuación de un plano. En general, donde A, B y C representan los coeficientes. Y estos coeficientes van a ser súper importantes al momento de que ustedes quieran trazar. Por ejemplo, si yo tengo A, B, C diferentes de cero, lo que voy a garantizar, chicos, lo que yo voy a garantizar es que los tres ejes van a tener alguna intersección. ¿Sí? Ahora, si además la D vale cero, mi plano va a pasar por el origen, es decir, por el punto 0,0,0. ¿Estamos? Entonces, son cositas que nosotros vamos a ir apuntando y les voy a pedir que tomen nota de ello. Entonces, si D es igual a cero, el plano pasa por el origen. ¿Sí estamos? Siempre, chicos. Sin importar si está A, está B o está C. Mientras que el valor de la constante sea cero, entonces, el plano que nosotros vamos a tener va a pasar por el origen. ¿Ok? Ese es el primer dato importante que ustedes deben identificar. Ahora, chicos. ¿Qué creen que va a pasar si A es igual a cero? Si A es igual a cero, ¿qué creen que va a pasar? Si A vale cero, el término en X no va a estar nunca. ¿Están de acuerdo conmigo? Este término ya no va a estar. Muy bien. ¿Y si el término en X ya no está, chicos? Solamente está en el término en Y, en Z. Y vamos a suponer que el de D no es cero. El de D va a ser un... Tiene su condición aparte. Es lo que acaban de apuntar aquí. Mi pregunta es, si A vale cero, ¿qué característica o cómo puedo caracterizar este plano? Vamos a imaginar un poquito, chicos. No hay término en X. Les pregunto. ¿Habrá forma de que este plano intercepte al eje X? Más bien, ¿sólo intersectaría a los ejes Y y Z? ¿Ok? ¿Sólo los intersectaría? ¿Cómo sé que los voy a intersectar? Porque de alguna u otra forma yo puedo encontrar los puntos en donde el plano va a cortar a los ejes Y y Z. ¿Ok? Entonces, estos son elementos o son características que nosotros debemos ir a identificar. Si A vale cero, el plano es paralelo al eje X, chicos. ¿Ok? Bajo esa misma lógica, si B vale cero y si C vale cero, ¿qué dirían de los planos correspondientes? Si B vale cero, chicos, ¿cómo va a ser el plano? ¿Y si C vale cero? Ya analizamos tres casos. A, B y C se hacen cero. No los tres, no los tres al mismo tiempo, ojo. Cada uno. Es decir, si A vale cero, pasa esto. Paralelo al eje X. Si B vale cero, paralelo al eje Y. Si C vale cero, paralelo al eje C. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacer el siguiente análisis. Si A y B valen cero, ¿cómo creen que es el plano? Hay dos formas de describir o caracterizarlo. Solo tendría intersección con el eje Z. ¿Estamos? Pero tiene una característica. ¿Para qué es? Para que nosotros podamos garantizar que solo va a cortar en el eje Z. ¿Cómo tendría que ser este plano respecto a los otros ejes? Si A y B valen cero, es decir, estos dos términos ya no van a estar. A y B desaparecen. Esto nos va a quedar CZ más D igual a cero. Ya dijimos que solamente va a tener intersección en el eje Z. Muy bien. Ahora, gráficamente, ¿esto qué significa? Mi plano, ¿cómo va a ser respecto al eje Z o respecto a los otros ejes? Muy bien. Es paralelo al plano, chicos. El plano es paralelo al plano XY. ¿Cuál es el plano XY, chicos? El plano XY es este que nosotros estamos observando aquí. ¿Ya estamos? XY. Esta es una forma de describirlo. Otra forma de describirlo también podría ser aceptable decir que si A y B son igual a cero, entonces el plano es perpendicular al eje Z. Esta es otra forma de describirlo. ¿Por qué? Porque el plano va a cortar de forma perpendicular al eje Z. ¿Ok? Entonces, ya sea que digamos que es un plano paralelo al plano XY, o que es un plano perpendicular al eje Z. Fíjense, las palabras son importantes. Plano paralelo al plano paralelo al plano XY, que son dos cosas completamente diferentes. Vamos a hacer las otras dos combinaciones, chicos. Si A fuera igual a cero, si A fuera igual a cero y esos dos fueran cero, ¿qué creen que pasaría? Muy bien, aquí sería plano, le voy a poner primero la parte paralelo al plano ZX, o lo que es lo mismo, plano perpendicular al eje Y. Y aquí sería plano paralelo al plano YZ, o bien plano perpendicular. Tal vez ahorita no a todos les queda claro esto de paralelismo y perpendicular, pero me voy a apoyar ahora de un software que vamos a estar utilizando muchísimo, que es el software GeoGebra, para que vayamos reafirmando este análisis que nosotros acabamos de hacer. ¿Sí estamos? Este análisis que nosotros acabamos de hacer. Cuando ustedes ingresen a GeoGebra, les voy a pedir que se dirijan hacia donde dice gráficos 3D. Y esto les va a llevar a ustedes al espacio tridimensional. Aquí, cuando ustedes lo abren por default, el espacio tridimensional viene un poquito diferente al que yo les pinte. No sé si alcanzan a ver, aquí hay una puntita, una flecha, aquí hay una puntita, una flecha, aquí hay una puntita, una flecha. Ahora, estas puntitas señalan la parte positiva de dos ejes. Además, ustedes pueden apreciar que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Positivo y negativo. Esto que ustedes observan en color gris es el plano XY. Si se alcanza a apreciar, es como una hojita, es un plano. Eso es un plano, chicos, es una hoja. Les voy a pedir que cuando tengan oportunidad, ustedes mismos hagan lo siguiente. Ingresen. Vamos a ingresar cuatro valores. A, así como están, solo presionan Enter. Después B, Enter. C, Enter. D, Enter. Estos cuatro valores que yo acabo de ingresar, A, B, C y D, se llaman deslizadores, chicos. Juegan el papel de valores constantes, pero que además los puedo ir cambiando. Juegan el valor de parámetros. Y yo voy a ingresar una ecuación a GeoGebra. Le voy a poner como AX más DY más CZ más D igual a 0. Enter. Lo que ustedes están observando, le voy a poner otro color para que se aprecie un poquito mejor. Lo que ustedes están observando, chicos, esta hoja así media inclinada que ustedes están viendo, es lo que nosotros conocemos como un plano. Esto es un plano, chicos. Vamos a aprender a graficar a estas figuras. Pero, pero, lo vamos a hacer a través de optantes. Ahorita solo les estoy mostrando como es un gráfico en general. Voy a trazar la intersección de este plano. Acá hay uno. Acá hay otro. Y acá hay otro. No sé si se alcanza a apreciar, chicos, pero acabo de marcar con estos tres puntitos donde el plano corta a cada uno de los ejes. De los ejes más no, este, la parte como se llama, no todo el plano completamente. Voy a unir estos tres puntos que yo acabo de marcar con segmentos. De aquí para aquí, de aquí para aquí, y de aquí para aquí. Este pequeño triangulito que ustedes están observando, es lo que nosotros vamos a aprender a trazar de forma manual. Este pequeño triangulito. Entonces, quiero que ustedes observen de todo el plano, este pedacito es lo único que vamos a aprender a trazar. Y ya nosotros después le podemos expandir un poquito más. Pero lo que me interesa es que nosotros podamos ubicarnos. Porque esto va a ser súper, súper importante. Entonces, esta ecuación, como ustedes pueden ver, es la ecuación X más Y más Z igual a menos uno si pasamos la D del otro lado. Muy bien. Ahora, chicos. Vamos a ir jugando con los valores de A, B, C y D. ¿Qué análisis fue el que les pedí que hiciéramos hace ratito? Les dije. El primer análisis que les dije fue con la letra D. Si la letra D valiera cero, entonces este plano pasaría en el origen sin importar qué valores tomaran A, B, C y D. Entonces, vamos a ver. Es cierto. Lo voy a mover hacia acá. Hasta el valor de cero. Vean lo que pasó, chicos. Mis tres puntos se redujeron a cuántos? A uno. Ya no hay triangulito. Ya no hay triangulación entre tres puntos. Ahora, ¿será que si yo cambio los otros valores, estos se siguen manteniendo? Sí. Vamos a mover este de acá. Vamos a mover este de aquí. Vamos a mover este de aquí. Ya los moví. Valen menos 1.2, 3.7 y menos 2.3. Pero mientras que la D siga valiendo cero, ¿qué pasa? Esto no va a cambiar, chicos. No va a cambiar. Yo puedo mover esos valores, que tomen lo que quieran, pero mientras la D valga cero, este plano siempre va a cortar en el punto cero coma cero coma cero. Es decir, no tiene alguna otra intersección con los X. ¿Sí queda claro? Lo que yo les estaba diciendo ahora ya me creen. Este punto, las intersecciones. Fíjense que si yo lo muevo del cero, ¿qué va a pasar? Ahora, el plano ya intersecta aquí en Y, aquí en Z y aquí en N. Ya se forma un piquito triángulo. ¿Ya vieron? pero si yo lo dejo en 0 entonces el punto o sea, el plano perdón, intersecta solamente en el punto 0, 0, 0 no es magia, son matemáticas esto es lo que va a pasar siempre, chicos entonces, si ustedes quieren la ecuación de un plano que pase por el origen nunca le pongan la letra D o le ponen D igual a 0 aquí estamos ahora vamos a ponerle cualquier valor a D y ahora vamos a jugar con el valor de A, dijimos si A vale 0 ¿cuál era la conclusión? ¿se acuerdan? si A vale 0 ¿qué dijimos que iba a pasar con el plano? iba a ser como paralelo al eje X, es decir nunca lo va a cortar, vamos a ver vamos a llevar esto a 0 ¿qué pasó? observen esto, chicos este plano que ustedes están observando aquí lo voy a ir rotando lo voy a ir cambiando ¿se vieron? por mucho que yo le mueva por mucho que yo le mueva, chicos nunca va a cortar al eje X es paralelo esto significa un plano paralelo el plano y el eje nunca se van a interceptar se pueden tocar pueden ser tangentes pero no se van a cortar vean esto si yo hago que D valga 0 si yo hago que D valga 0 el plano pasa sobre el eje X obviamente tienen intersecciones infinitas aquí sí pero no tiene una sola intersección en el caso de que D vale 0 tienen infinitas intersecciones o lo que es lo mismo el eje X es parte del plano si estamos pero si D no vale 0 si D toma cualquier valor el plano que se me forma es un plano paralelo al eje X quiere decir que no lo corta no lo va a cortar nunca se va a acercar vean se va a acercar mucho pero no lo va a cortar si estamos lo mismo pasa con el B vamos a hacer B igual a 0 vamos a mover a A vamos a poner B igual a 0 y vamos a mover esto aquí quiero que ustedes observen ahora que está pasando ya no es el eje en color rojo ahora lo mismo está ocurriendo pero para el eje en color verde ¿ya vieron? el plano que yo estoy obteniendo cuando B vale 0 es un plano paralelo al eje esto significa que sean paralelos y cuando la C vale 0 es un plano vean ustedes chicos paralelo al eje Z es decir se va a ir acercando pero nunca va a cortar al eje Z quiero que lo vean desde arriba perspectiva vista desde arriba vean esto chicos es un plano paralelo al eje Z alguna pregunta con esto chicos dudas con esto si queda más claro ahora que ya lo estamos viendo en coquebra finalmente lo que les estaba diciendo hace ratito si nosotros hacemos dos constantes 0 al mismo tiempo ¿qué va a pasar? si hacemos A y B 0 ¿cuál era la característica? ¿se acuerdan? si hacemos que A valga 0 y B valga 0 ¿cuál era la característica? paralelo al plano XY vamos a ver si es cierto miren ahora ¿qué pasa? ah es que está aquí ahí está ¿qué pasó chicos? ¿cómo son estos dos planos? es completamente paralelo y este paralelismo puede darse tanto por arriba como por abajo ¿te ven? yo le puedo mover aquí y se va a ver negativo le puedo mover aquí y se va a ver positivo negativo positivo pero siempre paralelo chicos siempre paralelo ¿si estamos? es importantísimo y ahora si hago lo opuesto este valor de B lo voy a dejar diferente y el de C lo voy a hacer 0 ok ¿qué pasa? si el de C vale 0 y el de A vale 0 este plano es paralelo al plano que forman los ejes X y Z este plano se llama el plano X y Z o lo que es lo mismo también podríamos decir que este plano que me quedó es perpendicular al eje Y observa que este plano corta mi eje Y en este puntito nada más pero no solamente lo corta sino que lo atraviesa formando un ángulo recto formando un ángulo de 90 grados no sé si se alcanza a apreciar bien pero aquí hay un ángulo de 90 grados ¿si? bueno pues esto es lo que yo les estaba diciendo hace rato estas conclusiones las podemos observar a partir de las gráficas pero en general cuando los valores no son 0 en general chicos cuando estos valores no son 0 entonces ¿qué va a pasar? voy a tener esto un pequeño triangulito que se va a formar en alguno de los octantes en alguno ¿si? ese pequeño triangulito es el que a nosotros nos va a convenir observar para poder después trazar nosotros nuestra figura en el espacio tridimensional ahí está por ejemplo este es un ejemplo de los que les quería mostrar el triangulito este pedacito de acá nos quedó en el primer octano A, B y C forman este espacio este pequeño triangulito bueno pues ese pequeño triangulito es lo que vamos a aprender a trazar el día de hoy ejemplo trazar la gráfica del plano vamos a darle aquí 3x menos 2y más 4z menos 12 igual a 0 vamos a ver por 2 nos va a quedar para que yo pueda trazar esta gráfica necesito encontrar las intersecciones con los ejes las intersecciones con los ejes son justamente estos puntitos que ustedes observan aquí que después cuando yo los una voy a formar un pequeño pedacito de todo el plano ok entonces mi pregunta chicos ¿cómo encontramos las intersecciones con los ejes? si Y es igual a Z y estos son iguales a 0 ¿qué me va a quedar? me va a quedar 3x menos 2 es igual a 0 ¿están de acuerdo? o lo que es lo mismo me va a quedar que x es igual a 4 ahí lo tienen mi primera intersección ya la tengo siguiente paso chicos hacemos lo mismo pero ahora con otras dos letras decimos decimos si x es igual a y y estos dos son iguales a 0 entonces me va a quedar que 4z menos 12 es igual a 0 por lo tanto z es igual a que? a 3 ¿no? perfecto y finalmente chicos si x es igual a z y estos dos son iguales a 0 entonces ¿qué me va a quedar? como resultado me va a quedar que menos 2y menos 12 es igual a 0 por lo tanto me va a quedar que la y vale menos 6 ¿cómo voy a trazar entonces esto de la siguiente forma nuevamente voy a trazar un espacio tridimensional lo voy a hacer aquí en un ladito y vamos a marcar nuestros cuadritos la parte positiva en 4 voy a marcar 4 unidades así horizontalmente 1 2 3 4 voy a marcar en y voy a marcar menos 6 a ver si llego menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y ahora en Z voy a marcar 3 hacia arriba 1 2 3 bueno pues estos puntitos chicos en donde estos en donde intersectan los vamos a marcar aquí voy a marcar 1 aquí voy a marcar el del eje X nada más recordemos que este es el eje X el eje Y y el eje Z este puntito de acá también lo voy a marcar y este puntito de acá también lo voy a marcar y ahora con una línea voy a unir estos puntos de aquí para aquí de aquí para aquí y de aquí para aquí y listo chicos esto que nosotros tenemos acá es nuestro plano entonces lo pueden después como colorear como ustedes gusten lo pueden rellenar le pueden poner nada más como para hacer la referencia de que aquí tenemos un un plano y ya como lo vieron fácil o difícil está fácil dibujar un plano o no muy bien nosotros no estamos trazando todo el plano estamos trazando una parte pequeñita de ese plano pero más pero nosotros al menos ya sabemos por dónde pasa esto de ubicar planos a través de sus sustantes chicos es súper elemental y nos va a estar siguiendo muchísimo sobre todo cuando vayamos viendo este integrales integrales dobles integrales triples de acuerdo entonces fácil nos dan la ecuación de un plano y nosotros a través de sus intersecciones ubicamos los puntos y podemos trazar entonces un segmento del mismo que nos va a estar en la ecuación que nos va a estar